Pues nada, como habrás visto en el título del vídeo y en la miniatura, aquí te traigo unos cuantos regalitos que nos está haciendo XDFian para todos los que estamos empezando en este juego y la verdad es que no vienen ni tan mal, así que nada, he decidido hacer también este vídeo porque hay unos cuantos de nosotros que acabamos de empezar y estamos bastante perdidos y con esto de que son tantas cosas, tantas novedades, no le hemos prestado atención, así que nada, os digo los pasitos que hay que hacer, lo primero que tendríamos que hacer más bien hacernos la cuenta de Ubisoft, que nos lo vamos a tener que crear obligatoriamente para poder jugar a este juego una vez que ya hayamos iniciado sesión en este juego y en Ubisoft, nos iremos al apartado, el cuarto, el cuarto apartado donde estoy yo seleccionado Ubisoft Connect ahí nos vamos a meter y va a haber un apartado de recompensas, que a lo mejor depende de cada uno, tenéis unas cuantas monedas o no si habéis jugado los juegos de Ubisoft pero si nos vamos a la apartado de recompensas y veis las cosillas que valen las monedas de este juego, justamente abajo vais a tener dos secciones que yo no puedo mostrarlas en el vídeo porque se me cierra el vídeo, porque yo lo estoy retransmitiendo desde Twitch y me saca a la tienda y no puedo enseñároslo pero por eso os digo que me escuchéis porque no tiene pérdidas, os metéis, lo volvemos a repetir, nos metemos en Ubisoft Connect, nos vamos a la apartado de recompensas y nos vamos abajo del todo que tenemos dos cosillas gratis para este XDefian, que es una mochila discreta y un kit adecto no son grandes cosas, pero la verdad es que está bastante bien para empezar este XDefian, os voy a enseñar la tarjetita que nos dan que la verdad es que yo no se la he visto mucha gente y es esta, nosotros empezamos por defecto y es TechX, tarjeta de jugador común que como veis pone Ubisoft Connect y las líneas simple diseño discreto aportan una sofisticación sencilla así que sería eso y que la verdad que para empezar ni tan mal, así que nada, espero que te haya sido de ayuda estate atento a este canal porque voy a subir más consejillos de trucos y ahí esto como suelo hacer en mi canal de todos los juegos y ahora más con XDefian y nada, no me enrollo más, espero que te sirva, comparte con un amigo y nada, no se te olvide recoger esas recompensas, un saludo